Yo creo que es porque todas las personas que ven este tipo de programas quieren aprender. Nosotros los que participamos, que es gente que cocina, pero ninguno es experto. Me van a ver si de repente, no sé, o me equivoco, se me cae algo, si se me sale algún improperio por ahí, como se me sale cuando cocino y de repente este se está a punto de quemar algo, o está a punto de ebullición algo y no alcanzar ya a bajarle el fuego, qué sé yo. Yo creo que va a ser entretenido.